Sol, arena y mar podrían ser un sueño, pero aquí estamos. No quiero escuchar. Lo que ha sido bueno ahora será un recuerdo, y lo que ha sido malo. ¿No se enseñará? Y aunque seamos diferentes, como el agua y el aceite, sé que sí, estamos juntas, seremos más. Tú complementas todo lo que me hace falta, y lo que tú no tienes, yo te lo puedo dar. Tú eres como yo porque sabes lo que quieres, quieres como yo cuando sabes lo que quieres. Si hablamos no se pone mal, no hablemos si es que no hay que hablar. Tú eres como yo porque sabes lo que quieres, quieres como yo cuando sabes lo que quieres. Si hablamos no se pone mal, no hablemos si es que no hay que hablar. Sé que por momentos tú me quieres lejos, muy lejos, pero en ese momento, te quiero abrazar. Si tan solo vieras como yo te veo, sentirías miedo, y el miedo hace fallar. Sé que somos diferentes, tú eres frío, yo caliente, norte, sur, este, oeste, no hay manera que se encuentren, blanco y negro, fuego y nieve, pero igual es al final. Tú eres como yo porque sabes lo que quieres, quieres como yo cuando sabes lo que quieres. Si hablamos no se pone mal, no hablemos si es que no hay que hablar.